¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Wrap Up de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el mes de febrero de lecturas? Yo he vuelto a tener un mes muy bueno, la verdad. Últimamente estoy leyendo más de lo habitual, pero porque tengo mucho tiempo, no he salido mucho, no me he encontrado muy bien, entonces pues he leído más. Y nada, pues empezamos. Empecé el mes leyendo Fantasmas de Dean Gons. La portada, la cubierta es horrible y la he quitado, me gusta más así la tapa. Es la primera novela que leo del autor. En el Red Read encontré varias, de hecho creo que ahora tengo unas entre 4 o 5. Mi pareja sí que había leído un par de libros del autor hace años y me la recomendó mucho y aparte pues eso, de verla en el Red Read, no sé si la he visto alguien recomendado. Seguramente sí creo que este libro, si no estoy equivocada, ha hablado David Calpa en su canal, creo que de este en concreto. Y bueno, me encantó. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, de verdad, me ha gustado mucho cómo escribe el autor. Me he metido de lleno en la historia, me la he bebido básicamente. Es una novela escrita en los 80 y creo que el tratamiento de los personajes está de 10 porque, bueno, creo que elige muy bien el grupo de personajes como representación de cada tipo de... Bueno, no cada tipo de persona, pero como que están muy bien los arquetipos utilizados en la historia de terror. Si habéis leído alguna novela del autor me podéis recomendar. Por Instagram lo pregunté y de las que me recomendaron encontré dos más que he comprado. Y nada, ya os contaré cuál es mi siguiente conzo. Después leí la novela de moda. Es verdad porque los que nos movemos por el mundo de Bookstagram, Booktube y redes y demás, es una novela que yo personalmente he visto muchas reseñas. Y creo que eso fue lo que me hizo tanto comprarla como decidir leerla. Y creo que el hype me ha jugado una mala pasada. Tengo que volver a hacer caso a mi instinto de pensar esta novela, te la están metiendo por los ojos, espérate un poco a que pase el hype. Como hice con Gótico, Gótico lo leí ya cuando había pasado un poco el hype de los dos primeros meses y me gustó mucho. Con esta tengo sentimientos encontrados. Creo que casi un mes después de haberla leído, no sé muy bien si me ha gustado o no. Os lo tengo que confesar, no lo tengo claro. Os estoy hablando de La señora March de Virginia Feito. Tanto a la hora de vender esta novela, en reseñas y demás, pues siempre se tiende a las comparaciones. Y la han comparado con Patricia Highsmith y Shirley Jackson. Sí que tengo que decir que creo que el estilo sí que va por ahí. Creo que la autora escribe muy bien. Eso creo que no podemos negarlo. También no puedo negar que me he bebido la novela. Y creo que Virginia Feito escribe muy bien. Mi problema es que no sé si ha conseguido transmitirme lo que ella quiere transmitir. Cosa que, por ejemplo, cuando leo a Patricia Highsmith o a Shirley Jackson... La forma que tiene... Es que no quiero comparar. Es absurdo porque es su primera novela, ¿vale? Pero bueno, como hacen las comparaciones, pues yo al leerla pues esperaba ese sentimiento que me genera. Ese sentimiento de mal rollismo que me generan estas dos autoras. Que seguramente haya sido yo. Porque ya os digo, creo que escribe muy bien. Pero, no sé, al leerlo como que yo estaba muy fría. No conseguía meterme del todo en la historia a pesar de que me enganchaba. No conseguía transmitirme eso que ella intentaba transmitir. Entonces, bueno, pues por ahí, pues... Yo es que como no doy estrella... No sé decirles. Pero estoy entre que sí, que no. Bueno, seguramente si vuelva a leerla dentro de un tiempo o vuelva a leer una obra de la autora, pues a lo mejor esté en un momento en el que sí que me llegue más. Entonces me sabe muy mal porque tenía todas las papeletas de convertirse en un... Cinco estrellas, en un top para mí. Y se ha quedado en medio. Pero yo creo que es eso que ha sido el hype totalmente. Pero igualmente la recomiendo mucho porque creo que es una novela que está muy bien escrita. Después leí Si los gatos desaparecían del mundo de Yenki Kawamura. Que esta novela es de Nelly. La encontramos en el Red Read y me la prestó porque yo quería leerla ya. Y efectivamente la he leído ya. Esta novela se la vi recomendada a Laya Reading, que ella la leyó en inglés. Y bueno, pues desde que hablo de ella la apunté en la lista y pues suerte la encontramos en el Red Read. Me ha parecido una historia muy tierna. Tampoco creo que sea una historia que se me vaya a quedar ahí en mi top de favoritas. Creo que está muy bien lo que cuenta. Nos hace reflexionar sobre muchos temas. Me ha resultado una novela confortable. A pesar de que cuente lo que cuente, ¿no? Me suele pasar con las novelas que leo japonesas. Que aunque me cuenten cosas perturbadoras, estoy como a gustito. No sé por qué. Ahora os vengo a hablar de, seguramente, mi mejor novela del mes. Bueno, está entre esta y otra. Que es que quiero hacer reseñas de muchas novelas. Decidme, si de alguna novela en especial de la que os estoy hablando hoy queréis que haga reseña, pues me animo a hacerla. Lo que pasa es que luego las reseñas pasan lo que pasa, ¿no? Que es mucho curro y luego no se ven apenas. Pero si queréis alguna en específica, decídmelo. Y si hay alguna que esté como muy botada, pues os la hago. Bueno, a lo que iba. He leído mi segunda novela de Dilatando mentes. Y me ha flipado. Estoy in love. O sea, quiero leer, no sé si todo será a este nivel, lo de esta editorial. Pero yo estoy dentrísimo. Soy súper fan. Y me ha encantado. El morador de Daría Pietzak. Además, creo que tienen una antología de la autora de relatos, si no me equivoco. No sé si es Dilatando, pero yo he visto como una antología en español de la autora. Y próximamente creo que van a publicar otra novela de, no sé, o a lo mejor la que van a publicarse en los relatos. No lo tengo claro. Maravillosa. Esta la leí totalmente recomendada por Moonlight Books. Porque, claro, yo entro en el catálogo de Dilatando mentes y me compraría todos. Entonces no puede ser. Entonces voy comprando según veo reseñas y recomendaciones. Entonces esta la había recomendado Moonlight Books. Tenía pintaza por... Además, ella solo tuvo que decir casas encantadas, brujería. Creo que se lo dijo eso. Y yo, ya estoy dentro. Ya me tienes. Maravilla. O sea, me ha encantado muchísimo como escribe esta autora. He estado dentro totalmente de la historia. Esta sí que me ha hecho sentir muchas cosas. He tenido alguna pesadilla. Y, o sea, visualmente... O sea, yo es que me imagino esta novela. Y es como estar dentro de alguna de mis fotografías perturbadoras. Y fan total. Bueno, tengo que deciros que comparándola con un libro que leí que podría tener relación en algunos aspectos. Que no me gustó, que no me acabo de convencer. Como os dije en el wrap up en el que hablaba de esta novela que era Bosque de Lola Yatas. No me gustó su forma de escribir. Para mí era muy descriptiva, pero muy automática. No sé cómo decirlo. Bueno, el caso es que no entré para nada en la forma de escribir de la autora. Y siendo una novela que tiene algún punto en común con Bosque, esta ha sido, vamos, lo que hubiese necesitado sentir con Bosque. Entonces, si habéis leído Bosque y os gustó, esta os gustará. Si habéis leído Bosque y no os gustó, esta os gustará también. Vamos, que la leáis. Después, como estaba preparando el vídeo de Richard Matheson, decidí leer alguno de los relatos que no había leído todavía del autor. Para refrescar un poco su forma de escribir el relato. Y leí Sock, el cuarto volumen, Ondas de Sock, es el cuarto volumen de estos cuatro antologías que ha sacado Gigames, estupendas, maravillosas. Y In Love con Richard Matheson, o sea, a ver qué puntuaciones he puesto. Pues menos dos, el resto de ochos y siete. Muy bien, bueno. A lo mejor estoy tirando un poco para abajo, eh. Tengo que revisarlo. Bueno, el caso es que, pues, fan absoluto de todos los relatos de Richard Matheson. Es que no sé qué contaros. De hecho, en esta antología hay un relato de Wester, que yo no había leído ningún relato de Wester, que yo recuerdo y creo que no había leído ninguno del autor. Y tengo una novela de Wester que me falta por leer de Matheson y tengo muchas, muchas ganas de leerla. Después, una novela que no estaba en mi no TBR, que llegó, bueno, por casualidad no, porque la había comprado en pre-venta, pero cuando hice el no TBR, pues no la tenía todavía y, pues, no sabía cuándo me iba a llegar. Entonces no la metí, pero en cuanto me llegó fue mi siguiente lectura. Seguramente esta, junto con El Morador, sea mis mejores lecturas del mes. Me lo he pasado con esta novela. Me lo he pasado pipa, piruleta. A esta novela sí que le voy a hacer una reseña. Os estoy hablando de El Verde de los Zombies de Covadonga Ballestero. Por aquí, Script Libros, Cova. La conocéis, ¿no? Bueno, os dejaré su canal en la cajita de información. Por si no conocéis su canal, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, porque es uno de los mejores canales de Booktube de España. Y ya está. Pues cuando me enteré que iba a publicar su primera novela en físico, pues, pues eso, quise comprarla porque me encanta cómo hace las reseñas. No la había leído nunca, a pesar de que ella sí que ha publicado relatos y creo que esta novela, como el primer borrador, lo publicó en Wattpad, pero nunca había leído. Pero, pues, conociendo como su forma de expresarse y demás, pues sabía que me iba a gustar y me ha flipado mucho. O sea, me ha gustado porque tiene muchísima personalidad, porque es una historia que si conoces a la autora, es ella 100%. Es una novela de ciencia ficción, de zombies, pero es una comedia. Es una comedia con mucha ironía, con mucho humor negro, con unos personajes que, o sea, hasta los más miserables te acaban cayendo bien. Les amo a todos, o sea, estoy, quiero leer más historias de estos personajes, por favor. De hecho, le he dicho que podría, o sea, en mi mente hay dos personajes que tienen, ya tienen su historia montada. Bueno, no os voy a hablar más porque seguramente haga reseña de la novela. La recomiendo muchísimo y, nada, ya está, que me ha gustado mucho. Casi 500 páginas, me ha durado dos días. Y para terminar el mes, he leído otra antología de relatos. Estoy muy contenta porque estoy leyendo mucho relato últimamente. Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Sweblin, que esta antología me la regaló Niki. Y me ha gustado mucho. Es verdad que tiene, pues, muchos relatos, porque son relatos muy cortitos. Tiene 22 relatos. Entonces, ha habido alguno que me ha gustado muchísimo, de 9. Y ha habido otros que se han quedado en 5. Pero bueno, con una antología tan amplia es normal, suele pasar eso. Yo la recomiendo mucho. Me ha gustado una cosa que a lo mejor puede molestar a otros lectores. Yo soy muy fan de los finales abiertos y de historias en las que no te cuentan exactamente qué es lo que pasa. Tienes que intuirlo, ¿no? Y cuando es en relato corto, pues, eso hace que cuando acabas el relato de 4 páginas, acabes un rato pensando en qué es lo que significaba el relato. Creando tus propias imágenes en la cabeza de cosas que en el relato no se han explicado, pero se han intuido. Y eso me flipa mucho porque como que me hace ahí regresar a la historia, al relato, cada 2 por 3. Y hay muchos relatos aquí dentro que me ha pasado eso. De hecho, alguno está todavía ahí. El que da título, vale, o sea, me ha flipado. De hecho, no podía parar de pensar en una película que van a estrenar dentro de poco que tiene cosas similares. Ahí lo dejo. Que no me acuerdo cómo se llama la película. Pero si habéis visto el tráiler, si me acuerdo, os lo pondré. Una imagen de la portada o algo. Bueno, pues hasta aquí mi wrap up de febrero. El único libro que no he podido leer de mi no TBR ha sido el Highlander Oscuro, que lo leeré brevemente. O sea, sigue estando en mi no TBR. Pero bueno, os quería hacer un pequeño no TBR antes de acabar. Os voy a enseñar novelas que tengo en casa de escritores asiáticos para el marzo asiático. Que lógicamente no voy a leer todas, pero os las voy a enseñar. Y a ver, el mes que viene os contaré qué es lo que he podido leer y qué es lo que no he podido leer. Vale, de primeras ya empecé anoche Los Hilos Rojos de la Fortuna de Neon Jan. Esta trilogía, o sea, este es el segundo de la saga de los cuatro. Perdón, digo trilogías son cuatro. Esto sí que quiero intentar leerme los cuatro seguidos. Por eso esperé a comprarme los tres últimos para leerlos seguido. Entonces, esta es mi principal TBR del mes. Después tengo el Club de la Buena Estrella de Amy Tan. Lo tengo desde hace dos años, por lo menos. He leído reseñas buenísimas. La mitad de la comunidad de YouTube se lo ha leído ya. No sé qué hago con mi vida. Shanghai Baby de Wei Hui. Este no he visto reseña en ningún lado. Lo encontré en el Red Read y lo que me llamó la atención es que es una novela que fue censurada en China. En China se vendieron 80.000 ejemplares, su primera y esta obra única novela antes de que fuera prohibida por decente, viciosa y esclava de la cultura extranjera. Sin embargo, en el mercado negro la obra sigue a la venta. Entonces, pues, me causa mucha curiosidad saber por qué esta novela fue prohibida, qué es lo que hay en esta novela para que sea prohibida. Así que ya os contaré. Después, Aude de Nasuo Quirino, que esta novela fue Nelly de Mundo Forbit que la encontró en un Red Read. Estábamos en el Red Read y me dijo, tienes que leer esta novela. También hace dos años, por lo menos. Así que espero leerla algún día. Y por último, Antología de relatos de ciencia ficción. Exhalación de Ted Chiang, que ya leí hace unos años La historia de tu vida, la otra antología del autor. Así que esta es la que tengo pendiente. Y ya por último, el otro día fui de excursión a Casteldefels. La primera vez que cogí al tren desde 2019 yo sola. Y estuve con Neus, con Laia y con Priscila. Y pasamos un día estupendo, maravilloso. Y fuimos a la biblioteca. Entonces, en la biblioteca, lo guay de las bibliotecas de Cataluña es que yo puedo coger libros de la biblioteca en Casteldefels y devolverlos en Villanova. Estupendo. Entonces cogí el abanico de seda de Elisa. Sí. Que este, pues, va a tener que caer sí o sí. El Eternauta de H.G. West Hell y F. Solano. Mi, perdón. Esto es un clásico de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo argentino. Y mi hermano, en su última visita a España, viendo cajas que teníamos en el desván de mis padres, encontró un ejemplar de este cómic, El Eternauta, que se lo regalaron hace tiempo y él... Ah, sí, creo que lo leyó. Lo leyó, pero no sé por qué estaba ahí. Lo leyó, no me acuerdo. El caso es que me dijo, esto es un clásico de viajes en el tiempo. Y yo, ¡ah! Entonces yo me lo apunté en la lista de deseos. ¿Qué pasa? Que es un cómic que está súper descatalogado y los ejemplares que hay están súper caros. Entonces lo vi en la biblioteca y pensé, pues, ya está. Es mi oportunidad para poder leerlo. Después, este me lo descubrió Laia, que es una antología de relatos de terror con un montón de escritores de terror. También tengo muchas ganas. El dibujo me gusta mucho porque además en cada historia es un dibujante diferente y eso siempre me suele gustar mucho. Y después, dos cómics autoconclusivos de ciencia ficción. Eter de Matt Kine y David Rubin. Y Orbitador de Warren Ellis y Colin Doran. No sé nada de estos dos cómics, pero me llamaron mucho la atención. Si habéis leído o conocéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Gracias. Y ya por último, os voy a enseñar una novela que me llegó de parte de la editorial Red K Books, que es una editorial nueva de ciencia ficción, fantasía y terror. Y me escribieron, por si quería que me enviasen alguno de sus ejemplares, han publicado dos novelas, esta y otra de un escritor español. Lo que pasa es que la temática no me llamaba del todo y además era una saga. Entonces ya sabéis mi problema con las trilogías y las sagas. Pero este, en concreto, me llamaba muchísimo desde que lo vi también por las redes que algún compañero subió la foto. Es que la portada me flipa muchísimo y solo con leer. Como si Deadpool se hubiera metido en el cuerpo del brujo Geralt. A mí eso ya me ha ganado. Es una novela súper cortita del escritor K.J. Parker, que no conocía, pero por lo visto es un escritor muy prolífico que ha escrito como 70 novelas. Ha ganado un par de premios de novela corta. Yo soy fan de la novela corta, ya lo sabéis. Así que, pues nada. Este también está mi noto BR de marzo, que seguramente lo lea y ya os contaré qué tal. Y hasta aquí el vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo. ¿Qué vais a leer este mes? Contadme en los comentarios. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete!